La acción de tutela que suspendió los debates en la Asamblea de Antioquia del proyecto de ordenanza que facultaría al gobernador Luis Pérez Gutiérrez a enajenar parte de las acciones que tiene el departamento en la EPS Mixta Sabia Salud, instaurada por el diputado del Partido Polo Democrático Alternativo, Luis Eduardo Peláez, resultó improcedente porque el diputado Peláez tenía otros recursos por la vía de lo contencioso administrativo antes de la acción de tutela. El presidente de la Asamblea de Antioquia, Santiago Martínez, expresó que el comportamiento del diputado del Polo es un comportamiento pueril. Nosotros lo que vamos a hacer ahora después de asistirnos la razón es profundizar en el estudio para ver si ese principio de economía vulnerado por la juez penal nosotros podemos adelantar acciones y las vamos a adelantar y las vamos a adelantar porque nos asiste todo el derecho. Por su parte, el diputado Luis Eduardo Peláez impugnó la decisión del juzgado 14 penal de Medellín con funciones de control de garantías e insistió en que sí es procedente. Dijo que si es necesario llegará hasta la Corte Constitucional para defender la EPS Mixta Sabia Salud. Advirtió que el proyecto de ordenanza que fue radicado de nuevo ante la Duma tiene un error jurídico. Están presentando por un lado enajenar y por el otro lado están presentando hacer una nueva empresa. Eso no se puede hacer en un proyecto de ordenanza, lo hemos reiterado. De acuerdo con algunos corporados, el inexperto diputado se salió con la suya, pero al costo de perjudicar la tarea de la Asamblea.